El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, manifestó que está a la espera de la invitación para participar en el diálogo convocado por el presidente Luis Abinader. Asimismo dijo que corresponde a los actores políticos decidir mantener o no en la Constitución Dominicana el artículo que dispone la reelección presidencial de dos periodos y nunca más. Estimamos que es lo correcto porque incluso tenemos iniciativa legislativa y lo que estamos esperando es la invitación porque entendemos que nos van a invitar. Nosotros como Junta Central Electoral y sobre todo en este tipo de temas dejamos la discusión al poder político y sobre todo al poder legislativo que es lo que tiene la facultad constitucional de hacer este tipo de propuestas. El magistrado encabezó este viernes la firma de un acuerdo con la Universidad de Alcalá, España, para desarrollar un máster en gestión universitaria a fin de afianzar la calidad docente que ofrece la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil.